Muy buenos días y muy bienvenidos a nuestro segundo seminario del Comité de Innovación y Emprendimiento de ProSalud Chile. Hoy, en nuestro seminario titulado La Ruta del Emprendimiento Innovador en Salud, tendremos la posibilidad de aprender de cuatro experiencias de emprendedoras y emprendedores del ámbito de la salud. Al final de las exposiciones tendremos un panel liderado por Jan Jax para abordar sus preguntas y temas de interés, por lo que sugirimos que envíen sus preguntas a través del chat. Para comenzar, tenemos con nosotros al doctor Alberto Rodríguez Navarro, quien es médico cirujano de la Universidad de Chile. Se ha dedicado a las cirugías mínimamente invasivas por más de 10 años, vinculado obviamente a la investigación, especialmente en el área de nuevas tecnologías, dolor y optimización de recursos. En el año 2013 formó Levita Magnetics, que tiene como objetivo desarrollar nuevas tecnologías que disminuye la necesidad de incisiones. Fue destacado por un Bloomberg como uno de los 100 innovadores del año 2021. Alberto, muy bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Ya, yo lo escucho con un poco de ruido, pero bueno. Bueno, para hablar de qué es lo que estamos haciendo nosotros en Levita, básicamente contando cuál es nuestra tecnología bien en forma bien resumida. De ahí, enfocarnos en la historia de Levita. Yo sé que eso es como lo importante, cuáles han sido las cosas, como los desafíos que hemos pasado. Y para finalizar, algunas palabras generales sobre emprendimiento. Bueno, lo que estamos haciendo en Levita, nosotros estamos desarrollando una plataforma robótica que es totalmente disruptiva para cirugía. Se basa en el uso de campos magnéticos para disminuir las incisiones, pero además le da el control total al cirujano en la cirugía, lo que permite que el cirujano sea más eficiente, dar una cirugía que es más estandarizada y dar un procedimiento quirúrgico que es mejor. Yo soy cirujano. Trabajé en Chile, hice más de 3.000 cirugías, tuve mi pasado académico, más de 30 publicaciones y fue por esto que, es decir, con la intención de cómo desarrollar nuevas cosas que me di cuenta que armando una empresa de ámbito desarrollo, de investigación y desarrollo, era la mejor manera de poder seguir progresando. Ahora nosotros estamos basados acá en Silicon Valley y por suerte hemos podido encantar a destacados cirujanos de los centros más importantes de Estados Unidos que están colaborando con nosotros y estamos desarrollando tecnologías en conjunto. Muy someramente nosotros desarrollamos el primer producto magnético, sacamos la primera indicación FDA, creamos la categoría, ahora tenemos más de 4.000 casos hechos con este primer producto acá en Estados Unidos, somos los que estamos desarrollando este nuevo concepto y ahora pasamos a, nos estamos dando un salto grande en que estamos desarrollando nuestra plataforma robótica, en que ya hemos hecho ensayos clínicos, como les voy a mostrar, estamos trabajando para tener la aprobación FDA a finales de este año, a principios del próximo y lanzar acá en Estados Unidos. Y además vemos que este tema robótico tiene además un gran futuro si uno lo combina con herramientas de inteligencia artificial, de comunicación y esos son los pasos siguientes que nosotros vamos a seguir desarrollando con la empresa. Bueno, enfocado en la historia Levita, que es lo más importante para esta presentación. Como les comentaba, nosotros partimos en Chile, yo soy de Santiago y trabajé mucho tiempo en el hospital Padre Hurtado como cirujano y básicamente siempre he tenido la motivación de cómo hacer las cosas mejor, cómo mejorar lo que uno está haciendo, cómo poder tener un impacto en el trabajo que uno hace. Y fue así que empezando a pensar cómo podíamos tener menos complicaciones, menos dolor, menos cicatrices en los pacientes. Esto puede traer una mejor cirugía, una recuperación más rápida y al final un mejor uso de recursos. Y ahí nos dimos cuenta de que es bastante simple de que una incisión es mejor que tener dos, que tres o que cuatro. Entonces nuestro concepto y lo que empezamos a desarrollar es cómo podíamos hacer la cirugía con menos incisiones, con menos daño para el paciente, enfocados en tener una mejor recuperación. Bueno, y esta es una foto de mi padre. Mi padre es un ingeniero mecánico y empezamos a conversar, ver cómo podíamos realizar la cirugía, que el cirujano pudiese hacer el procedimiento quirúrgico de una manera segura, pero sin disminuyendo las incisiones. Y fue ahí que nosotros teníamos cuando niños con mi hermano estas tortugas de agua, en que teníamos unos imanes para limpiar los acuarios, en que tú colocabas un imán adentro y otro para afuera y los movías a través del vidrio para sacar las alguitas. Bueno, y ese es el mismo concepto que se nos ocurrió de usar en cirugía, de ocupar campos magnéticos, de ocupar imanes a través de la pared abdominal, cosa de disminuir el número de incisiones. Hicimos una primera patente, que básicamente mi padre y yo, con el concepto inicial, hicimos las primeras pruebas en el garage de la casa y nos dimos cuenta que en realidad era una tecnología que tenía futuro. Y ahí tuvimos harto el apoyo de Corfo, básicamente un programa que se llama el Go to Market, que también fue Hernán, otro de los presentadores, en que básicamente nos trajeron acá a Silicon Valley, al Stanford Research Institute, y te entrenan en el tema de innovaciones, cómo desarrollar una innovación desde una idea hasta llegar a un producto en el mercado y demostrar su potencial comercial. Y ese programa fue bien importante para mí, porque yo tenía una formación más bien técnica, y entender cómo funciona, cómo se desarrollan los productos y montar una estrategia, es bien crítico en términos de poder ser exitoso con llegar a un producto. Bueno, y ahí fue que decidimos de forma bien temprana venirnos a Silicon Valley, tener presencia acá. Básicamente porque acá en Silicon Valley hay un pensamiento de llegar en grande, es decir, toda la gente acá es como bien, ya voy a cambiar el mundo, es decir, hay una actitud bien desafiante respecto a lo que hay que hacer. Además acá hay mucho networking, es decir, acá la gente está muy abierta a conectarte con otra gente que te puede ayudar, es decir, hay una suerte de harta ayuda a la gente que quiere hacer cosas. Y acá no importa de dónde vengas, es bien basado en meritocracia y lo que tú puedes dar con tu equipo, es decir, la gente en general te abre las puertas. Y como último punto, acá en Silicon Valley es el polo más importante de desarrollos tecnológicos médicos. Hay mucha gente, hay mucha como masa crítica en términos de desarrollar nuevas tecnologías y eso era también bien importante en términos de que pudiéramos armar un equipo que tuviera la experiencia para poder desarrollar lo que estábamos haciendo. Bueno, empezamos con los primeros diseños, voy a mostrar algunas fotos de cómo partimos con el primer producto que es el concepto magnético. Lo otro bonito es que nosotros todos los casos para demostrar, todos los ensayos clínicos para demostrar que esta tecnología funcionaba y era mejor, lo hicimos en Chile. Y ahí nos vino el primer golpe respecto a nuestro plan, de que nosotros íbamos súper bien, pensamos que iba a ser fácil, pero la FDA fue bastante dura con nosotros y nos dijo, no, esta es una tecnología súper interesante, pero es nueva y tienen que ir por un canal de tecnologías nuevas que es una vía muy difícil. Entonces eso fue bien complicado para nosotros porque navegar la FDA y convencer a la FDA de que esto era mejor es difícil, pero así que ahí eso fue uno de los momentos en que casi nos mata como compañía, pero tomamos el desafío, empezamos a trabajar con la FDA, toda la gente nos dijo que era casi imposible que lo hiciéramos, pero bueno, seguimos adelante, hicimos el estudio en Chile, lo publicamos en la mejor revista de cirugía del mundo en que demostramos que esta tecnología era segura y además funcionaba y obtuvimos la aprobación de la FDA. Hicimos los primeros casos acá en Estados Unidos, en la Cleveland Clinic, que es el mejor centro de cirugía abdominal en Estados Unidos, nos empezaron a dar premios de la mejor tecnología del año, sino en noticias, Fast Company inclusive nos reconoció como la mejor compañía del 2017, pero ahí, bueno, sacamos además la marca de cirugía magnética, iba todo súper bien, nosotros estábamos re contentos en que habíamos ganado la pelea, pero ahí viene la otra fase en que nos dijeron, es decir, tanto inversionistas como para seguir avanzando, sabes que está súper bien la tecnología, pero ahora tienes que demostrar el tema comercial. Y ese fue otro golpe grande porque nosotros pensábamos que ya teniendo la FDA vamos a estar listos y justamente tuvimos que reestructurar de nuevo la empresa. Por suerte, la Universidad de Duke fue nuestro primer cliente, fueron los primeros que adoptaron la tecnología y empezamos a trabajar bien junto con ellos. Y ahí está todo el concepto de encontrar lo que se llama la entrada de playa, para cruzar el quiasma de toda la teoría de la adopción en que uno pasa de innovadores a adoptadores tempranos. Entonces nosotros nos enfocamos en el tema de encontrar nuestra entrada al mercado, lo que la gente llama el beachhead, la entrada a la playa. Siendo la historia bien corta, estábamos bien contentos de nuevo, encontramos que la cirugía de obesidad para nosotros, por el tipo de tecnología, nosotros tenemos mucho beneficio en lo que es la cirugía para bajar de peso, porque básicamente como disminuimos dolor, es una cirugía en que los pacientes son de alto riesgo, entonces al disminuir dolor trae mucho beneficio porque pueden caminar antes, comen antes, se van para la casa antes, entonces encontramos nuestro camino. Y ahí nos vino de nuevo otra sorpresa, que vino el tema del COVID. Nosotros estábamos justamente creciendo nuestras ventas en el tema de cirugía lectiva, por lo cual de un día para otro pasamos de hacer 300 cirugías al mes a ninguna, lo cual fue un golpe bien, otro golpe bien duro que casi nos liquida también. Y bueno, en este periodo logramos ahí, es decir, estabilizar la empresa y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Estábamos sin hacer cirugía, tuvimos que hacer nuevamente un cambio de estrategia y nosotros siempre hemos visto la combinación, es decir, en este periodo inicial de entrada de Duke, de la sinergia entre robótica e imanes. Así que fue por eso que decidimos durante el periodo COVID desarrollar nuestra plataforma robótica y eso es lo que tenemos nosotros ahora ya desarrollado. Este es nuestro robot, ya está funcionando, nosotros hemos hecho ya más de 50 cirugías en Chile, estamos preparando todo lo que es la documentación para entrar a la FDA, está funcionando excelente, está funcionando muy bien, como estaba diseñado, inclusive mejor de lo que nosotros esperábamos. Y tenemos un producto que es mucho mejor, que va a traer mucho más valor, así que al final todos estos cambios de estrategia nos han servido para ir mejorando. Y para finalizar, algunas palabras sobre emprendimiento tecnológico, que esto es un camino de, en general, oponerse a las adversidades y es un tema de nunca rendirse, es decir, no sé si habrán gente de más edad en la audiencia, pero el tema es nunca rendirse, ser siempre resistente a los problemas y buscar avanzar y dar soluciones. Porque, como decía, esto de desarrollar nuevas tecnologías, especialmente en la de salud, es un camino bien complejo, bien difícil, que tiene momentos de felicidad, pero en general es como una montaña rusa, uno está arriba, después está abajo, tiene que levantarse, es bien de alto y bajo. Y esto además es muy importante que uno tenga un equipo que lo acompañe en este camino, es un camino difícil, necesita mucho apoyo y además diversas miradas. Y esto también es algo que les comento yo harto a los otros emprendedores. Una cosa es el equipo de la empresa y otra cosa importante es el equipo en tu casa. Esto, como decía, es un viaje emocional con muchos altos y bajos y por eso es re importante tener harto apoyo en tu casa, porque hay momentos que son bien difíciles que al final uno está arrastrando su familia, entonces hay que estar bien alineado en ese aspecto de tener el soporte adecuado. Porque en general, si uno mira las empresas de base tecnológica, en general son estructuras bien pequeñas, son grupos pequeños, frágiles, que en general están desafiados con problemas bien complejos y hay que ser muy creativos y muy resilientes para poder seguir avanzando ante ese tipo de problema. Así como mensajes finales, hay que mirar, desarrollar una nueva tecnología es un viaje, es un viaje muy bonito, pero es difícil y hay que mirarlo como un proceso y siempre hay que ir mirando las fases de los problemas que te van saliendo como oportunidades de ir cambiando tu estrategia y desarrollo. Muy importante el equipo y muy importante tener una estrategia dinámica de ir adaptándose, como les decía yo, a las cosas que van pasando y las cosas que uno va aprendiendo en el camino y esa es como la gran ventaja de las empresas más pequeñas en que uno puede ir adaptando una estrategia fácil. Y como les decía, ser bien repetitivo en este concepto de hay que ser resistente, que van a haber momentos bien críticos y no hay que dejarse doblegar por eso, hay que ser perseverante y seguir avanzando. Así que bueno, feliz de contestar cualquier pregunta y muchas gracias. Muchas gracias Alberto. Creo que ha sido un sé que difícil resumir tantos años de esfuerzo y trabajo en solo un par de minutos, pero te lo agradecemos. Hemos recibido ahí comentarios desde el chat que ha sido increíble la presentación. Así que muchas gracias. Voy a bajar las preguntas si no te importa para el panel para que el resto de los expositores alcancen. Así que con eso, bueno, aprovecho de invitar a Daniela ahora al escenario, Daniela Ratamales, que ingeniera, emprendedora social y también miembro del One Life Fellow. Ha sido ampliamente reconocida a través de distintas distinciones nacionales e internacionales, que la ha situado como una líder en el mundo en emprendimiento de alto impacto social. Es directora y fundadora de la Fundación Pórtesis 3D, y es una opinión de hablar hoy en día, organización sin fines de lucro que busca mejorar la calidad de vida e inclusión de las personas con situación de discapacidad. Daniela, muchas gracias y todo tuyo el escenario. Muchas gracias Daniel, es un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes. Me encantó la presentación de Alberto, creo que está muy buena. Yo tengo el emprendimiento social, es un poco distinto a lo que habló Alberto recién. Es un poco más de trabajo en terreno, es un trabajo un poco más cercano con la gente, pero para que lo puedan entender un poco, quiero mostrarles un video primero, para que puedan entender qué es lo que hacemos y cuál es como la magia que transmitimos, como decimos. Es lindo, ¿sabes lo que pasa? Es que uno siente que hay opciones de bajar un poquitito más, como ella se pueda relacionar con el estómico. A su corazón, a ver. Pero como ella lo dijo, en una mano mágica, ella reconoció una mano mágica. Y eso es el primer año. Ya hubo un cambio porque creció, y ahora ella está un poco muy justa. Así, ¿cambió esta no? Blanda. Sí. Es linda. Es linda. Y pues ella usaba la mano nuestra, cuando estamos contando más de 10. Ella termina sus 5 y te pide la mano de 16. Pero esto es, en el fondo, lo que ella también, yo creo que le hace más sentido, como si la sea. Sí, cuando ella la domina bien, incluso le puede tomar de la mano, o sea, fácilmente. Y eso ya es lógico. Bueno, ese es el trabajo que nosotros hacemos. Dominga fue la primera niñita que nosotros tuvimos la oportunidad de entregarle una prótesis. Y no alcanzó a estar grabado en el video, pero nosotros somos ingenieros los que partimos. Partimos con mi hermano y un compañero de la universidad. Y siempre pensamos que la funcionalidad de la prótesis iba a ser lo más importante. Que la gente pudiera, no sé, abrir una puerta, pelar una manzana, no sé, tirar una pelota. Pero a medida que fuimos entregando la prótesis, sobre todo el video de la dominga, cuando ella abre su caja de regalos, lo primero que grita es, ¡una mano mágica! Y en ese minuto es cuando nosotros como que cambiamos el suite y empezamos a ver todos los otros beneficios que tenían las prótesis, mucho más allá de la funcionalidad. Entonces, para contarles un poco cómo partimos, la verdad que yo creo que todo emprendimiento, toda innovación, parte de una idea, desde una loca idea muchas veces. Nosotros ahora siempre decimos, mirando hacia atrás, ya tenemos seis años en la fundación, y siempre miramos detrás y decimos como, partimos con una idea, jóvenes, locos y arregatados. Quizás no con tanta planificación, pero vimos que en Inglaterra estaban haciendo este tipo de prótesis y que era algo súper simple, que con un pedazo de plástico, podías cambiarle la vida a una persona. Y nos llamó tanto la atención que nadie estaba haciendo eso en nuestro país, habiendo tanta necesidad de prótesis. Si uno se mete a los datos, hay más de 10.000 personas que necesitan prótesis, el 90% no tiene acceso, la mitad de ellos se encuentran en situación de pobreza. Entonces, como con algo tan simple, que hoy día estaban entregando las impresoras 3D, y algo también de la misma forma barato, no se estaba entregando una solución a las personas que lo necesitan. Y así es como partimos, partimos desde las ganas, compramos una impresora desarmada, aprendiendo por YouTube, armar la impresora, imprimir, hace seis años no eran tan populares como eran hoy día. Y fuimos, como les decía, entregando prótesis y nos dimos cuenta que queríamos mejorar la calidad de vida y la inclusión social de personas en situación de discapacidad. Entregándoles estas prótesis que no solo permitían, como les decía, hacer cosas funcionales, sino que los niños pasaron a ser los bacanes del curso. Que las niñitas les dijeran que no quisieran ir al colegio porque les dijeran piratas por la parte de Cintia Campso, y que nos llamaran contentas porque ahora, no sé, tenían amigos, las habían invitado a cumpleaños. Cosas que de repente pueden ser tan simples y que de repente uno va por sentado. Hoy día nosotros estábamos entregando como una solución muy simple que podía cambiar esa perspectiva. Entonces también nos pasó que, bueno, todo esto está dentro del mundo de la salud, nosotros somos ingenieros, no estábamos cercanos a este mundo, digamos. Por supuesto, los primeros acercamientos que tuvimos con personas de la salud, con algunos fueron muy buenos, con otros no fueron tan buenos. Bueno, creo que una de las grandes, y yo creo que los otros emprendedores pueden estar ahí a opinar como yo, pero uno de los grandes problemas que a nosotros nos pasó cuando partimos de la fundación, fue que es impresionante como muchas veces las puertas se te cierran, o como ni siquiera es que se te cierran, como siempre están cerradas. Y ahí, por ahí más adelante vamos a hablar del tema de políticas públicas, pero también es como de repente es difícil de qué forma poder insertarse en el mundo de la salud, cómo poder llegar a cosas más grandes, lograr economías de escala, lograr convenios para poder llegar a más gente, y eso siempre ha sido una dificultad para nosotros. Y también veíamos que la prótesis de gancho se sigue utilizando en todos lados, vimos un montón de problemas en temas de cómo poder certificar nuestras prótesis, cómo poder trabajar en conjunto a estas. Ahora, si uno ve bien, todo tiene sus pros y sus contras. Las prótesis de gancho son súper firmes, pueden levantar más peso, por otro lado, los de nosotras, la estética de las prótesis, que sean más amigables, que a la gente le guste salir con ellas a eventos sociales porque se siente parte de, y que también no tenga limitaciones de movilidad del brazo. Y así podemos hablar muchos beneficios de una y de la otra. Pero también pasa que las de nosotros tienen un valor comercial mucho más barato, y es por eso que nosotros hoy día decidimos ser fundación por la cantidad de personas que necesitan prótesis, de lo barato que son las nuestras y por qué queríamos ayudar. Y yo creo que todos hoy día estamos acá, los cuatro panelistas, estamos hablando porque queremos que la tecnología esté al servicio de las personas. Creemos que con tecnologías simples o tecnologías muy complejas, como la que presentó Alberto, somos capaces de mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, otro de los conceptos que partimos viendo cuando estuvimos trabajando, fue el tema de que, acá hay una radiografía de una chica que tenía solamente tres deditos, y por qué dice, vemos lo que conocemos. Porque esta chica, que se llamaba María Paz, trabajaba en un laboratorio, y su gran sueño era poder trabajar de forma más simple con todos los implementos, los matraces, poder ocupar, digamos, dos manos para poder avanzar en los procesos, porque se demoraba el doble que sus compañeros. Entonces, ¿por qué dice, vemos lo que conocemos? Porque ella fue donde su prótesista tradicional, y le dijo, ok, María Paz, si tú quieres tomar las cosas, amputemos la mano y te ponemos una prótesis de gancho. Entonces, pero significaba que María Paz iba a dejar de tener su mano, con la que tenía pinza, podía vestirse de forma muy fácil, lavarse los días, hacer una infinidad de actividades. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que hoy día todos tenemos como la responsabilidad, no solamente, no creo que sea responsabilidad a todos de innovar, pero sí es responsabilidad a todos el estar atento de cuáles son las nuevas innovaciones que están en nuestras carreras, en nuestras profesiones, para poder dar soluciones, sin tener que, por ejemplo, amputar la mano María Paz. Y ahí fue cuando nosotros entramos en el juego, y pudimos hacerle una prótesis de María Paz, con la cual ella podía tomar los matraces, sin la necesidad de la amputación de su mano. Entonces, por supuesto, todo esto no lo hemos hecho solos, siempre hemos querido colaborar, siempre estamos buscando qué otras instancias podemos generar, qué otros procesos de innovación podemos iniciar, y uno de estos procesos también ha sido el generar un proyecto que se llama La Libertad de Emprender Sueños 3D. Este proyecto, si bien no entra dentro del concepto de innovación normal, que es como el concepto de innovación tecnológica, como lo veíamos recién en la presentación anterior, sino que aquí viene desde el concepto de innovación social, donde podemos levantar algunas necesidades de un grupo, y poder generar una solución que venga a cambiar un poco la perspectiva. Entonces, en este proyecto fuimos muchas de las organizaciones que estuvimos trabajando en conjunto, donde pudimos generar un programa para los jóvenes privados de libertad de Sename Valdivia, donde ellas tenían clases de emprendimiento, donde quizás no les están dando las herramientas necesarias, y pudimos levantarles un laboratorio de impresión 3D. Pero no solamente era la posibilidad de que ellos tuvieran un nuevo oficio, sino también era la posibilidad de que ellos también pudieran como ayudar a otros, que nos pudieran ayudar a hacer las prótesis, que pudieran cambiarle la vida a otra persona, y que a pesar de las razones por las que ellos estaban privados de libertad, se sentían que podían ayudar a otros. Y muchos de ellos mejoraron conducta, solamente los que pasaron por el programa Revolución o Condena, incluso uno de los chicos del año pasado salió en libertad, hoy día se encuentra trabajando en el laboratorio de impresión 3D de la Universidad Austral, y fue reconocido entre los 100 jóvenes líderes del Mercurio. Entonces creo que esas son cosas que, a través de la tecnología vinculada con la salud, el poder hacer que la tecnología ayude a otros, también podemos involucrar otras personas en situaciones quizás de vulnerabilidad, donde podemos generar proyectos que mejoren la calidad de vida, no solamente de ellos, sino de la sociedad completa. Y ahí, como decía Alberto también en su presentación, llegó el COVID y tuvimos que parar todo, tuvimos que parar el programa con los chicos de Sename, tuvimos que parar la entrega del prótesis, sin embargo, veíamos que en Italia, a principios del 2020, cuando la cantidad de muertos estaba superando toda expectativa, estaba la comunidad de Medicare a nivel internacional generando soluciones para poder apoyar al personal de salud. Porque, como decíamos nosotros, durante la pandemia, los que realmente fueron nuestros héroes, fueron quienes estaban, todo el personal de salud, quienes estaban ahí día y noche, con turnos, trabajando para que todos pudiéramos estar mejor. Y ahí fue que decidimos partir trabajando con esto, y decidimos poner nuestras máquinas a trabajar, y empezamos a hacer protectores faciales. ¿Cuál fue uno de los primeros problemas que tuvimos? Era que vimos un montón de modelos open source que podíamos ocupar, y acá creo que uno de los consejos más fáciles, siempre se dice como prueba rápido y barato, pero es súper cierto. No solamente de repente uno hace el mejor modelo, que se vea bonito, pero en la práctica de repente no funciona. Entonces nosotros partimos haciendo varios modelos, buscamos personal de salud, y se los fuimos entregando, como, oye, ocúpalo dos, tres días, y va andándonos el feedback. Entonces al principio el modelo más bonito era precioso, a todo el mundo le gustaba, pero efectivamente después del segundo día, no servía nada. Y nosotros queríamos que fuera roto y lisable, para que así, obviamente, con la escasez de material y elementos de protección personal que habían, pudieran durar un poco más de tiempo, y así proteger al personal de salud. Partimos con impresión 3D, como dice, como decía Alberto, esto siempre se necesita el apoyo de la familia, y es una montaña rusa. O sea, partimos con impresión 3D, podíamos hacer dos por hora, con varias impresoras, levantándonos en la noche, después de una semana ya estábamos todos idiotas, sinceramente, ya nadie se soportaba. Mi hermano con unas impresoras en la casa, yo con otras en mi casa, voluntario con otras más, y podíamos lograr hacer 600 por semana. Y ahí fue donde hicimos, putz, a Merbasto no está funcionando, necesitamos aumentar capacidad, estábamos levantando buenos recursos, y fue como, ok, busquemos otra forma de hacerlo, partimos conversando con gente, de diseño, químico, viendo que quizás qué materiales podían ser, ser útiles, y encontramos que el ATP era una, venía en planta, podíamos ocuparla con fresadora, y pasamos a hacer de 600 por semana, a 2.500 por semana. Y así pudimos hacer en total, 20.000 protectores faciales, cubriendo todas las necesidades de los hospitales, de la quinta región, la región del Bíoío, y también entregamos en hospitales de Puerto Moni, en Tofagasta. ¿Para qué? Para poder, como les decía, con Fundación Pies y la Motón del Seguro, levantamos esta campaña que se llama Cuidando a Nuestros Veros, porque había que ponerse la camiseta, aquí dentro de otros, dentro de otros problemas, que se vieron en pandemia, y que pasan al emprender también, el quebre es todo de materiales, no había materiales, no había materiales, materiales que, por ejemplo, costaban, al principio las micas, costaban 6.000 pesos, las 100 micas, terminaron costando 90 lucas, las 100 micas. Entonces, ahí como contactar proveedores, buscar, poder hacer alianzas, poder, ahí, ingeniarse las, digamos, para poder agarrar, de cierta forma, ese pedacito de material, que antes del quebre stock. Y, y bueno, la verdad que podríamos seguirles contando, sobre un montón de proyectos, que hemos hecho en la fundación, pero creo que estos han sido, los más relevantes, creo que es súper importante, el, el independiente, que sea una, una, una innovación, muy disruptiva, muy tecnológica, o sea, una innovación simple, es siempre mantener el foco, está bien incorporar nuevos proyectos, está bien incorporar nueva tecnología, está bien volver a innovar sobre el producto, pero siempre es importante mantener el foco, mantener el foco en las ventas, en algún minuto siempre va a ser necesaria las ventas, nosotros somos una fundación, quizás las ventas de las prótesis, hoy día no son un camino para nosotros, pero siempre igual es necesario irse preocupando, de qué forma, digamos, vamos a tener ingresos, y porque muchas veces, cuando te dicen, oye, sí, tú eres algo innovador, y qué más has hecho, y qué más has hecho, de repente igual hay que poner freno, y dedicarse a desarrollar, todo el camino, del producto que ya tienen, ok, hicimos una innovación, ok, cómo desarrollamos esto, cómo lo llevamos al mercado, cómo, cómo aumentamos las ventas, cómo hacemos que lleguemos a más personas, y después quizás más adelante, hacer una segunda, una segunda iteración de eso, pero, pero también, como decía Alberto, emprender, ya sea en esto, ya sea en cualquier, cualquier actividad, es, es una montaña rusa, efectivamente, días buenos, días malos, o de repente un nuevo está enamorado del proyecto, nosotros también es más fácil, porque nosotros tenemos un propósito, súper directo, vemos las caras de los niños, cada vez que entran como una prótesis, entonces es imposible, no motivarse con eso, pero, pero, hay días que, días que uno no, no quiere seguir, y es importante como mantener el propósito, levantarse, cuidarse, mantener la salud, evitar el burnout, que yo creo que todos los emprendedores hemos pasado por eso, y, y yo creo que manteniendo como la claridad, el foco, una buena estrategia, y una buena salud, y un grupo de apoyo, que, que esté ahí, ya sean amigos, familiares, se puede lograr el éxito en cualquier proyecto, así que quiero darles las gracias, esto es como nosotros decimos, la impresión de sueño, y estamos muy contentos de poder estar aquí, compartiendo este espacio con ustedes. Muchas gracias Daniela, muy inspirador a tu historia, y agradecer también por tu tiempo, y por lo que han hecho, conozco tu, digamos, la fundación de hace tiempo, y la verdad es que siempre lo hemos admirado, desde la universidad también, así que muchas felicitaciones. Pasamos al siguiente speaker, Ian Lee, que es un programador autodidacta, de los 14 años, tuvo su primer trabajo, como ingeniero de software, fundador en Home, y obtuvo una beca de ingeniería de software, también en la Universidad de Waterloo, la cual abandonó a los pocos meses, para crear su propio emprendimiento, Examedic, una plataforma, que permite realizar exámenes médicos, a domicilio de los oratorios clínicos registrados, y ha levantado más de 4 millones de dólares, de fondos de venture capital, a nivel internacional. Ian, todo tuyo el escenario, y muy bienvenido. Perfecto. Bueno, también, bueno, muchas gracias por la invitación, voy a compartir una presentación también, y obviamente que, de mi lado, bueno, soy, como mencionó Anil, soy CEO y cofundador de Examedic, tengo 21 años, y dejé la universidad, en tan solo 3 meses, para meterme al mundo del emprendimiento. Así que, bueno, mi presentación va a ser un poquito más anecdotal, partiendo con, ¿qué es lo que hacemos hoy en día? ¿Por qué lo hacemos? Y también, ¿cuál es nuestra meta? Bueno, en Examedic estamos construyendo una plataforma, que prácticamente, la idea es ser el Uber de los servicios médicos. A ver, hay gente en el chat que dice que no se escucha, no sé si... Ya se escucha bien, Ian, yo creo que están atrasados un poco los mensajes, pero está perfecto. Ah, ya, perfecto. Y bueno, en Examedic lo que queremos lograr es una plataforma tipo Uber, para centralizar todas las cosas de salud. Entonces, lo que queremos hacer es acercar la tecnología a las personas, o perdón, la salud a las personas a través de la tecnología, y no solo en temas de conectividad, es decir, hacer obviamente que sea fácil de agendar, sino también en otros temas financieros, por ejemplo. Usando la tecnología es posible bajar muchos costos intermediarios, digamos, hacer que los procesos sean más eficientes, y obviamente que eso se transparenta, digamos, a los pacientes, en que el costo de la salud sea mucho más barata y cercana al costo real, digamos, sin todo el markup que muchos sabemos que existe en la industria. ¿El por qué lo hacemos? Justamente son dos factores. Uno, yo creciendo tenía un papá, bueno, tengo un papá que tiene muchos problemas de colesterol, y por ende necesita exámenes de sangre bastante frecuentemente, y una vez hablé con él y me dijo que la última vez que se había hecho uno era hace tres años, cosa que el doctor le recomendaba hacerlo cada año como mínimo, y ojalá cada seis meses, como para monitorear su salud, pero efectivamente no se había hecho ningún examen en los últimos tres años. Y por el otro lado también es el tema de accesibilidad. O sea, en mi mente nunca me hacía sentido, uno, que una cosa tan fundamental para el ser humano como la salud, sea de las cosas más inaccesibles a nivel de precio, y también el hecho de que gente que puede pagar la salud no siempre tiene acceso. O sea, el ejemplo que siempre uso es una mamá soltera, por ejemplo, un papá soltero que tiene tres hijos, aunque pueda pagar la salud, ya poder acceder o hacerse el tiempo en la agenda, dejar el trabajo por una mañana para ir a hacerse un examen, es muy, muy poco eficiente, y por eso efectivamente nuestra meta se volvió a hacer que todas las personas puedan acceder a la salud, sea por temas de tiempo o financieros. Hoy en día, Examedi se ve así. Lo que ven acá puede parecer bastante simple, pero la verdad es que detrás de Examedi hay cerca de 100 personas, y también un año de iteración constante, como mencionaron Alberto y Daniela, muchos cambios en la plataforma, aprender mucho y hablar mucho con nuestros pacientes, para poder lograr que todas las personas puedan entender fácilmente cómo agendar servicios médicos, y así disminuir un poquito la fricción que existe hoy en día. Y bueno, obviamente que también estamos tratando de buscar maneras innovadoras para acercar la salud a los pacientes, y también a los médicos y a los doctores, por ejemplo, con que los pacientes puedan subir una orden médica, y que nuestro equipo se encargue de agendarlo, y puedan un poquito despreocuparse de todo lo que implica agendar un servicio médico, que muchas veces significa un trámite largo, estar en el correo, estar en el teléfono, estar confirmando, y de todo eso nos encargamos nosotros. Bueno, y partiendo un poquito en reversa con mi historia personal, como mencioné, tengo 21 años, antes conseguí mi primer trabajo de ingeniero a los 17 años, cuando todavía no tenía licencia de conducir, por lo que de hecho mi mamá me tenía que ir a dejar a la oficina, después del colegio, y venir a buscarme en la noche. Y ahí partí en una startup, donde aprendí mucho sobre la iteración rápida, sobre cómo implementar distintas soluciones rápido, aprender rápido, fracasar aún más rápido, y así poder seguir mejorando el modelo. Y ya he pasado un año y medio en esa startup, cuando tenía que ir a la universidad, justo pasó que me becaron en Canadá, en la Universidad de Waterloo para Software Engineering, y estaba en este camino en el que tenía que elegir trabajar, o ir a la universidad. Al final, por el COVID, fueron tres meses de clases online, y efectivamente me dio suficiente tiempo para seguir trabajando. Pero al tercer mes, decidí que no quería hacer ninguno. Entonces, un poquito bruscamente, digamos, dejé la universidad, dejé la beca botada al tercer mes de haber entrado, y también dejé mi trabajo como ingeniero de software. Y ahí es cuando decido meterme a emprender. Yo tenía esta mirada de que en la salud, al menos a nivel de accesibilidad, había muchas cosas que se podían resolver a nivel de logística. porque en grandes rasgos el problema que estamos solucionando nosotros es conectar al paciente con el proveedor que lo puede atender. Cosa que suena relativamente básico, pero creo que todos acá sabemos que la realidad no es así, y hay muchas filas de espera, muchos pacientes que necesitan exámenes, o necesitan otros tipos de servicios, pero que no pueden lograr acceso por mala logística, mala gestión por detrás. Así que, en un comienzo, obviamente no podía hacerlo solo, invité a dos socios. Acá, un mensaje como anécdota, que le mandé a mi actual CEO y cofundador, que se llama Juan Pablo, a las 4 de la mañana, Juan Pablo, ingeniero de la católica, con trabajo estable, y yo en ese momento, teniendo 18, 19 años, diciéndole cómo íbamos a cambiar el mundo, y por qué se tenía que salir de su trabajo, y tenía que venir conmigo. Bueno, al final funcionó el mensaje, lo mandé un viernes, y el siguiente lunes, ya había montado todas las cosas que tenía en el auto, y lo fui a visitar, y efectivamente me terminé quedando en su living, en un departamento de una habitación, vivimos juntos en los siguientes meses, ahí emprendiendo un poquito, y también con nuestro socio Andrés Kemen, el CEO, ahí planeando un poquito, cómo queríamos ir cambiando lo que es la salud, y mejorando lo que era el acceso, a nivel Latinoamérica, y ojalá a nivel mundial. Los primeros meses fueron, en realidad fueron bastante duros, porque uno tiene que aprender, a que no todos les van a gustar la innovación, ¿no es cierto? De hecho nosotros, en un comienzo, cuando alguien agendaba, nos sorprendíamos, porque la plataforma no era buena, la gente le costaba mucho agendar, casi que me daba vergüenza mostrarle a mis papás, oye, esta es la plataforma que tenemos, trata de agendar. Y ahí también uno tiene que ir aprendiendo que no todos les va a hacer sentido lo que estás haciendo en un comienzo, o también en un futuro. Uno tiene que, como dijo Daniela, tener un poquito de convicción, de saber lo que quiere construir, y seguir adelante con eso, casi que como de manera súper egoísta con la visión, y empezar a ejecutar. Y bueno, un par de meses después, nos tocó levantar nuestra primera ronda de inversión, cosa que yo, obviamente, bueno, hoy en día tengo 21, en ese momento con 20, tenía cero experiencia levantando inversión, llegué a la primera llamada, no sabiendo qué hacer, entonces estaba un inversionista al otro lado de la llamada, me imagino que esperando que le diese una presentación formal, etcétera, pero en verdad se volvió en una conversación casual, finalmente terminó invirtiendo, pero he aprendido mucho sobre el levantamiento de capital en este último año. Y gran parte de nuestra primera ronda de inversión fue en San Francisco. Acá estamos los tres socios, adelante del puente. Nosotros tres nos conocemos hace más de 10 años, aproximadamente 10 años, así que la verdad es que hoy en día emprender juntos es un sueño. Acá no estaba en la foto de Alberto Albaigli, nuestro cuarto socio, que se sumó hace poco menos de 6 meses, pero en este VG de San Francisco estábamos los tres. Y obviamente que también el sueño un poquito de que fuésemos tan jóvenes era visitar estos carteles emblemáticos, digamos, de Silicon Valley. Y también mucho como una película, digamos, de Silicon Valley, etcétera, seguimos las mismas recomendaciones, tomamos energética, programábamos y trabajábamos. Y se repetía la rutina un poco. Y al final de ese viaje se logró una inversión inicial de 3,5 millones de dólares, que fue bastante sorprendente porque la realidad es que nos demoramos cerca de dos días en levantar este capital, cosa que obviamente en Chile no se da de manera tan fácil o no se da de manera tan oportuna poder levantar capital para este tipo de ideas. Y esto fue hace poco más de ocho meses y hace, bueno, la semana pasada, de hecho, anunciamos nuestra serie A, que para los que no saben es una segunda ronda de inversión, donde levantamos 17 millones de dólares. Así que un poquito, una de mis metas personales era poder decir, tengo 21 años y levanté 21 millones de dólares, como un vanity metric, pero también obviamente que estamos súper emocionados con el equipo que hay que ver en la foto para poder seguir revolucionando lo que es el acceso a la salud. Y también compartirles en el fondo del lado un poquito más humano unas experiencias, en este caso dos que he tenido, o una principalmente que es el conocer personas. De hecho, en esta slide, que puede parecer una foto muy rara, digamos, o muy fuera de contexto, acá estábamos en la casa de uno de los fundadores de PayPal, simplemente porque un día en San Francisco conocimos a una persona que nos dijo, Ian, ¿quieres venir mañana a la casa de mi amigo? Hay una junta. Y resultaba que los amigos eran los creadores de PayPal, los socios de Elon Musk, los creadores de YouTube, que tenían esta junta anual de CEOs en la casa de uno de ellos. Una casa que, por cierto, debe ser de 40 millones de dólares. Y todos ahí hablando de innovación, de qué quieren hacer, de cómo quieren cambiar el mundo. Y el día siguiente me llegan un par de correos de personas que estaban en el evento y me dicen, Ian, quiero apoyarlos, quiero invertir en la salud, especialmente en Latinoamérica, que hay mucha falta de acceso. Y por lo mismo, ahí pudimos levantar la mayor cantidad de fondos. Y también, como anécdota chistosa, digamos, uno de los inversionistas nuestros es el dueño del equipo de la NBA de los Sacramento Kings. Y también, en el fondo, comparto esta historia para mostrarles que también hay un lado humano muy, muy bueno, digamos, muy divertido de emprender, que es conocer a gente súper interesante. Anil vive en Miami, lo conocí en uno de mis viajes hacia allá recientemente. Maneja mil millones de dólares en fondos de inversión, de los que Examedi logró captar un par. Y acá estamos en el estadio cuando llegó su equipo de la NBA a la ciudad, disfrutando obviamente de la compañía con él. Y un poquito hoy en día estamos en la parada de haber levantado 21 millones de dólares. Obviamente sintiendo toda la responsabilidad del mundo en lograr rendir eso. Y más allá de el componente de negocio realmente impactar la vida de las personas. Nosotros hemos tenido muchos pacientes, por ejemplo, un caso, un abuelo de 88 años, 90 años creo, que tenía Parkinson's y se tenía que hacer un examen. Y claro, antes de Examedi la experiencia era un viaje familiar al laboratorio para recién ahí obviamente tener que esperar hacerle el examen y luego otro viaje familiar a la casa. Y nos llega un correo después de que lo atendemos de la hija que nos dice mi papá no se tuvo que ni despertar para hacer el examen de sangre. Obviamente quizás hay una exageración por detrás de eso pero en el fondo lo que nos motiva a nosotros es llevar todos estos fondos de afuera invertirlo en salud de calidad y que sea accesible en Latinoamérica. Así que los planes que tenemos es escalar a nivel latinoamericano. Hoy en día estamos muy enfocados en México y la idea de terminar este año es estar en más ciudades en Chile, en México y ojalá también poder acercarnos al mercado colombiano. Bueno, finalmente les dejo una recomendación. Obviamente para mí es bastante fácil digamos el tirarme a emprender ¿no es cierto? Porque llevo digamos tengo 21 años si es que trabajo dos años y fracaso tengo 23. Siempre lo que les digo a mis amigos es si fracaso vuelvo a la universidad salgo y voy a un trabajo. Entonces también un poquito es el poder medir los riesgos etcétera pero generalmente mi recomendación siempre es emprender. Peor de los casos no funciona y podemos volver a nuestros trabajos digamos trabajos normales pero realmente el emprender es una experiencia muy bonita resulte o no creo que las personas que uno puede conocer el conocimiento que puede adquirir yo por ejemplo me tocó aprender de todos los aspectos legales de crear la empresa en Estados Unidos todas las cosas tributarias etcétera a los 21 años y la verdad siento que más allá de Xamedi desde acá en adelante cualquier proyecto que tenga ya viene con una base que aprendí a través de Xamedi así que mi recomendación y mi invitación a todos acá es emprender y bueno ojalá hayan disfrutado un poquito de las anécdotas. Muchas gracias por la presentación la verdad es que tremenda experiencia y como tú bien lo dices emprender te abre muchas puertas que a lo mejor uno seguramente nunca se imaginó así que muchas gracias por la experiencia te esperamos para el panel Ian para que nos comenten un par de cosas más para ajustarnos al tiempo vamos a continuar con nuestro último expositor el doctor Hernán González que nos va a hablar de un emprendimiento que nace desde la academia de la universidad él es médico cirujano y doctor en ciencias médicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile realizó su postdoctorado en genética molecular y es fellowship clínico de la cirugía de cabeza y cuello de la Universidad de Texas y en el Anderson Cancer Center actualmente es profesor asociado de cirugía del departamento de cirugía oncológica también de la Universidad Católica y director del consorcio tecnológico clínico molecular aplicado nos va a hablar de Gene ProDX el cual es el fundador y CEO es un test de cáncer de tiroides que permite predecir si el módulo es benigno o cancerígeno y así evitar cirugías innecesarias pero que se encuentra en etapa de comercialización a nivel mundial muchas gracias Hernán y el escenario es todo tuyo ya oye muchas gracias a Neil también por la presentación soy siempre entretenido juntarse a escuchar la experiencia de distintas personas bueno con Alberto somos como la misma generación partimos más o menos al mismo tiempo Alberto continuando su camino en Estados Unidos y yo hasta hasta aquí por lo menos en Chile yo voy a partir un poco distinto porque como es tan de nicho lo que hago yo siempre tengo que hacer un poquito de 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 background de donde viene lo que hago yo yo como como profesionalmente soy cirujano caes y cuello médico a la cirugía del cáncer de tiroides y todo esto que les voy a contar nació de la práctica clínica de una necesidad clínica bien específica que se da en el día a día y que impacta de forma muy fuerte a mis pacientes y para explicarles aquí lo que les estoy mostrando una ilustración es que cuando a una persona le encuentran un porroto en el cuello y este está ubicado en la tiroides en muchos casos les van a pedir que les hagan una biopsia o una punción y se hace un análisis microscópico de este nódulo para saber si es bueno o malo en la mayoría de los casos el analista va a poder decirte si tiene cáncer o es benigno y según el resultado se va a recomendar o ya sea seguimiento o cirugía el problema está aquí en el medio que hay un grupo no menor que es con casi el 20% de los pacientes que sale indeterminado y en el fondo microscópicamente no te pueden decir exactamente si es bueno o malo y este grupo particular tiene un riesgo de cáncer que ya es 25% entonces bastante incómodo para los médicos y para los pacientes propiamente andar con un porotón en el cuello que dice que tiene 25% de riesgo de cáncer por lo tanto lo tradicional ha sido recomendar la cirugía que es en realidad una cirugía diagnóstica o sea la única manera de saber definitivamente qué es lo que es es con una operación pero esto se traduce en que tres cuartas partes de estos pacientes terminan operados innecesariamente solamente para poder enterarse de que finalmente no tenían nada entonces usted se puede imaginar que todos estos pacientes que pasaron por este camino se someten a suplementación hormonal de por vida y nunca tienen una vida igual se someten innecesariamente a los riesgos quirúrgicos y esto tiene costos del sistema de salud miles de millones de dólares a nivel global entonces nosotros en los inicios estamos hablando del año 2006 ya estábamos pensando que necesitábamos algún tipo de herramienta diagnóstica que permitiera en vez de mandar a los pacientes directamente a cirugía quizás hacer un nuevo test que permitiera identificar aquellos casos que eran benignos y reducir el riesgo de 25 a menos de 5% con lo cual ya se podía manejar con mucho más seguridad y así evitar la cirugía es decir este test que estábamos inventando no era para diagnosticar cáncer era para diagnosticar no cáncer entonces en este paralismo analizamos un poco cómo era el mercado para un test de esta naturaleza y nos dimos cuenta que era bastante interesante siempre en el lado más nicho porque obviamente en el medtech pueden haber mercados muchísimo más grandes pero este hasta ese tiempo por lo menos no estaba explorado ni explotado así que lo que hicimos en el año 2008 nos juntamos varios investigadores de distintas facultades y creamos un fondo un consorcio tecnológico que son eran fondos de Corfo que junto con la empresa privada se financiaba proyectos para la salud humana en realidad no eran no eran un millón de dólares esa vez fueron 12 millones de dólares lo que se levantaron para este esta empresa que era una era como un joint venture entre la universidad Corfo y la empresa privada para el desarrollo de vacunas nuevas test diagnóstico y nuevas drogas y yo caía dentro del subgrupo de test diagnóstico entonces bueno haciendo como fast forward de muchos años del 2008 al 2017 11 años después finalmente finalmente nosotros habíamos podido publicar nuestro primer prototipo de un test diagnóstico para cáncer de tiroides basado en genómica y un algoritmo desarrollado por redes neuronales que era capaz de predecir si un nódulo tiroideo indeterminado era benigno o no y con mayor más de 95% de certeza es decir que si el test salía benigno el riesgo bajaba de 25% a menos de 5 y eso permitía que el paciente pudiera seguir en control con su médico ya que era un riesgo muy bajo y además tenía cierta particularidad que el test que era empaquetable en un kit que podía distribuirse a nivel global cosa que ya a esta altura del año 2017 ya había aparecido algunos competidores obviamente uno nunca es el único que está pensando en este tipo de soluciones siempre hay 5 o 6 más que están pensando lo mismo y entonces cambiamos un poco el sistema en la cual ahora en vez de ir directamente a cirugía que era el número de nuestro producto era una alternativa para los médicos para identificar aquellos casos que podían evitar ir a cirugía de forma innecesaria y lo que nos dimos cuenta en los estudios clínicos que primero hicimos un ensayo clínico en Chile grande después hicimos un segundo ensayo clínico en Estados Unidos donde gastamos toda buena parte de todo el capital que hemos levantado y resumidas cuentas los datos muestran que sin el test la tasa de cirugía de los pacientes indeterminados era como 79% y con el test lo bajamos a 33% o sea hubo un cambio muy muy significativo y muchos pacientes en vez de ir a cirugía pudieron continuar con su vida normal y siguen en control con sus médicos un gran impacto en beneficio en calidad de vida en seguridad para los pacientes y además una reducción muy significativa en los costos bueno en todos estos años obviamente en el año 2008 ya solicitamos las patentes que han sido adjudicadas en todos los mercados importantes del mundo así que ya no somos una patente pendiente sino ya adjudicada y entramos en las ligas de las empresas de genómica y medicina precisión en que para muchos cánceres como ustedes pueden ver aquí los procedimientos invasivos para el diagnóstico están siendo reemplazados por test bajo nueva generación de secuenciación o PCR pero en el fondo nosotros en GINPRO que fue la empresa que fundamos con TIRORPINT estábamos entrando en estas grandes ligas de la medicina de precisión y teníamos una indicación bien específica que era evitar la cirugía entonces ya para el 2018 o 2017 teníamos la publicación de nuestra primera nuestro primer prototipo tuvimos el primer laboratorio en Chile acreditado por el Colegio Americano de Patólogos que es un laboratorio clínico cuyos datos son los adecuados para poder correr ensayos clínicos a la luz de la FDA como les comenté las patentes ya pasado el año 2018 ya estaban adjudicadas el 2020 publicamos dos ensayos clínicos multicéntricos internacionales comparando el uso del test en Chile y en Estados Unidos y mostrando que eran equivalentes por lo que podíamos decir que la diversidad genética y étnica de los pacientes en distintas poblaciones no influenciaba en la calidad de los resultados por lo tanto podíamos hacer este test en forma global después vino la pandemia con lo cual fue un golpe muy fuerte porque obviamente toda la actividad de TirePrint murió pero como nuestra tecnología estaba basada en PCR pivoteamos y montamos un laboratorio de PCR y llegamos a ser 1500 PCR diario cosa que nos permitió lograr un break-even financiero que era impensado para nosotros y eso quedó como un spin-off dentro de GenePro como laboratorio clínico y bueno al mismo tiempo ya hemos establecido partnerships con laboratorios en toda Latinoamérica en la cual aún es un modelo centralizado aunque nos mandan las muestras de distintos países de Latinoamérica pero ya ahora que la pandemia ha bajado nos posicionamos frente a nuestra competencia que fundamentalmente está en Estados Unidos a través de laboratorios tres test que existen en laboratorios centralizados y que las muestras deben ser enviadas a Estados Unidos y que le imita mucho el acceso hoy día nosotros como les dije estamos en toda Latinoamérica y hace seis meses ya estamos en España y esperamos que de aquí a dos años ya vamos a estar globalmente posicionados ya que vamos a tener un kit que sería el gran diferenciador con nuestros competidores y para poder lograr esto hace un año y medio firmamos un partnership con una empresa que se llama BioCatis que es una empresa multinacional de diagnóstico molecular y que tiene una tecnología que es bien extraordinaria que permite hacer 32 PCR en un solo cartucho en un cassette en este hoyito que ustedes ven uno pone una muestra fresca y corre el PCR en 2,5 horas y uno tiene el resultado entonces en vez de tener un montón de tubos para el PCR uno lo hace en un sistema que es cerrado y que evita cualquier error y permite que cualquier laboratorio en el mundo pueda correr el test que hoy día es un test genómica de alta complejidad y que en este cartucho Master Software que está dentro de la consola que usa este cartucho se puede lograr el resultado aquí un poquito más de detalle ustedes pueden ver que esta es la consola muy simple se pone la muestra es un toca caseta la antigua ¿no es cierto? que plug and play y uno tiene el resultado en forma muy simple y sin error de uso manual por lo tanto en este partnership con Biocartis ellos van a hacer lo que van a hacer la manufactura del kit y vamos a aprovechar sus canales de distribución para rápidamente llegar al mercado global dentro de los próximos 18 meses y nuestra misión es hacer todos los estudios clínicos para validación y utilidad clínica para ir creando todos los datos que son necesarios para la FDA y para las guías clínicas para que esto sea el test y el test más usado en el mundo ojalá de aquí dos años entonces ya pasado 2021 como les mencioné habíamos firmado con Biocartis nuestro partnership y estamos levantando 15 millones de dólares para determinar los ensayos clínicos y la migración a nuestra versión 2.0 para lograr aprobación por la FDA y por las agencias europeas sin perjuicio al cual uno puede empezar a usar estos cartuchos antes de hecho vamos a lanzar el cartucho de aquí a fin de año en países en los cuales uno puede usar versiones que no están verificadas pero que tienen toda la parte básica de control de calidad ya certificada por otra parte tenemos un pipeline que tenemos un test que estamos desarrollando ya estamos en fase prototipo en la parte pronóstico de cáncer de tiroides o sea para ayudar al cirujano qué decisión tomar cuando se encuentra con un nódulo y hacer una cirugía más o menos agresiva y estamos en conversación con una empresa para poder incorporar un test pronóstico para cáncer de próstata para decidir si hombres con estos tumores pequeños se puede mirar u operar hoy día la empresa ya tiene varias filiales tenemos una filial en Estados Unidos el holding está establecido en San Diego tenemos una filial en Barcelona en Chile y estamos ubicando en el sudeste asiático estos van a ser los caminos que vamos a tomar para lograr el acceso al mercado que para una tecnología como la nuestra es fundamental lograr que la cobertura por los seguros médicos exista porque nosotros lo que tenemos que hacer es demostrarles a los seguros médicos que es mucho más barato hacer el test que operar a todos los pacientes sin el test entonces eso es un proceso que requiere muchos ensayos clínicos y ahí están los esfuerzos actuales además de tener el cartucho terminado ese bueno nuestro grupo tenemos un grupo de descubrimiento genético o gene discovery que le llaman en que son los que tomamos los nuevos desafíos clínicos que vienen directamente del hospital de problemas de los pacientes y eso lo generamos nuevas propuestas de valor tecnológica que después son transferidos a nuestro equipo de I más D en la cual todos tienen expertise en la parte por supuesto de genómica la parte regulatoria dispositivos médicos y hemos logrado una autonomía después de 12 años muy importante para poder nosotros ahora con muy poca ayuda poder hacer todas las etapas de crear el dossier informativo que uno tiene que presentar a la FDA y y poder aprobar estos dispositivos médicos a través de las agencias regulatorias muchas gracias gracias Hernán otra gran presentación de nuestro invitado ahora quiero dejar con ustedes a Jan Jax para que en el tiempo que nos queda podamos de alguna manera averiguar algunas incógnitas de innovación y emprendimiento en esta industria de la salud Jan Jax son todo tuyos muchas gracias Daniel bueno muy buenos días a todas y a todos la verdad es que muy muy impresionado por por estas tremendas historias que hemos escuchado esta mañana la idea ahora es tener un panel de conversación con nuestros expositores en donde podemos extraer algunos elementos en común y para eso lo vamos a organizar de la siguiente manera vamos a proceder con dos preguntas dos rondas de preguntas comunes que vamos a hacer a los distintos expositores y para lo cual les vamos a pedir en forma muy telegráfica poder responder eso en no más de tres minutos algo de estos temas ya han sido conversados pero quisiéramos pedirles la primera pregunta a los cuatro expositores en base a su experiencia cuáles serían las recomendaciones principales recomendaciones consejos que ustedes darían a otros emprendedores que están partiendo en innovación en salud y que a ustedes le habría encantado que alguien les diera estos consejos cuando partieron algo ustedes comentaron ahí varios de ustedes me gustaría como si tuvieran que resumir cuáles son como las claves para ustedes los temas de máxima atención y que ustedes pudieran aconsejar a otros emprendedores vamos a partir del mismo orden que presentaron Alberto yo creo que lo más importante es aprender de otros lo que decía Ian mientras antes uno pueda aprender de gente que ha hecho esto mejor es decir esto yo te diría que no es difícil per se pero hay que conocer bien todos los detalles esto tiene mucho se maneja mucho mucho en detalles mucha técnica de cómo presentar de qué quieren ver los inversionistas mucho mucho detalle fino que solamente yo creo que lo puede transmitir a alguien que lo ha hecho antes entonces rodearse de gente ya sea mentores o advisors o gente que te puede dar el consejo que ya tenga experiencia real en esto yo creo que es bien es bien importante porque uno tiene que tener una actitud bien en ese aspecto bien como si lo quiere abierta aprender de los demás es decir para nosotros por ejemplo que somos cirujanos con Hernán es difícil que uno está bien formado es decir y ha trabajado como cirujano es difícil algunas veces entender que otra gente de otras áreas puede tener una expertiz que tú no tienes entonces hay que ser bien en ese aspecto bien centrado y darte cuenta de que tú tienes que aprender de otra gente ese te diría yo que es como el principal consejo y lo que dije también en la presentación ser bien perseverante bien apasionado sobre lo que uno hace y no dejarse doblegar por los problemas que te van a ir apareciendo que van a estar perfecto muchas gracias Alberto Daniela bueno yo creo que dentro tenía como pensado un poco es lo mismo creo que salir a la calle conversar mucho no solamente con quién es tu cliente tu usuario sino también quiénes son tus pares y también siempre mantener conversaciones con otros emprendedores de repente pueden ser de diferentes industrias pero uno también se va olvidando que muchos de los problemas del día a día no están relacionados con la innovación en sí sino con el equipo cómo liderar cómo contratar cómo echar cómo cómo mantener ese esos temas que son súper complejos cómo mantener por ejemplo cuando están partiendo buenas delegaciones delegación de tareas cómo hacer seguimiento creo que son temas súper importantes que de repente uno los deja como más de lado porque uno muchas veces tiene el foco en la innovación per se y el equipo es el final el que te llega hacia las metas también idealmente un directorio tener un grupo de apoyo como decía Alberto al principio un grupo de apoyo en la casa pero también es importante tener un grupo de apoyo que te pueda orientar en temas de decisión estratégica y que te pueda visualizar el camino hacia dónde tienes que ir también es súper importante ver el tema de entender cómo las normativas legales y ver de qué forma te puedes apalancar hay muchas veces que te puedes jugar en contra pero hay muchas veces que también puedes jugar a favor y otra cosa que también es importante sobre todo cuando uno parte entrando en el mundo como de emprendimiento cuando hay que levantar fondos hay que salir a hablar o por ejemplo pero para mí ha sido muy importante el tema de cómo no solamente la marca de la empresa sino también la marca personal es entrenamiento en PR como aprender a hablar saber responder como que uno no puede ir a una entrevista por ejemplo en la tele que quizás esto no se habla tanto pero en la tele uno de una entrevista en la tele siempre te buscan ser llenas entonces es como ok qué tienes que decir cómo tienes que decirlo y es súper importante igual estar preparado para ese tipo de situaciones obviamente con inversionistas otro tema lo que tienes que preparar las preguntas que tienes que saber de tu mercado tu negocio futuro y todo pero también también hay un tema importante que por lo menos a nosotros el tema de levantar publicidad super publicidad y prensa es súper importante y hay que saber manejarse eso perfecto muchas gracias Daniela ¿ian? sí yo diría que bueno en verdad me quitaron las palabras un poquito aquí fueron respuestas súper buenas pero algo nuevo como que quisiera aportar quizás es el no tener vergüenza a preguntar de hecho a mí muchas veces me preguntan como por qué crees que no sé quizás avanzaste un poco rápido en tu carrera diría que uno de mis superpoderes es realmente no sentir vergüenza quizás es para bien o para mal pero si tengo una duda siempre pregunto o sea no dejo que pase el tiempo con la duda siempre prefiero mucho más preguntar directamente salirme de la duda y hasta el momento me ha servido bastante bien en cosas prácticas o sea cosas regulatorias claramente yo no vengo del mundo de la salud no conozco la regulación pero si tengo un equipo legal muy bueno que se conoce toda la salud al revés y al derecho y obviamente para temas de inversionistas de hecho me acuerdo de un episodio en particular tenía tres inversionistas que quería que invirtieran y una vez me junté con ellos y les dije tal cual oye ¿quieres invertir si o no? invirtieron los tres entonces sí me ha resultado bastante bien como el llegar y preguntar o sea yo creo que muy pocas veces la gente rechaza eso y me he dado cuenta que como la base de los emprendedores un poco es el querer ayudar primero sin pedir nada a cambio querer ayudar así que yo creo que falta como esta cultura de obviamente también saber aprovechar eso para tú mismo llegar a una posición en la que luego puedes ayudar a alguien así que diría que preguntar excelente ya muy buen complemento Hernán sí quizás bueno para no repetir cosas hay hay como cosas que tenés en mente una no se dejen impresionar por los premios y de de todo este tipo de eventos de startups en que gané el premio este gané el premio de otro los premios no son lo que hacen que una startup sea exitosa es la ejecución y trabajo duro entonces porque uno ve mucho mucho wannabe startups que 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 tienen poca sustancia y enfocar su trabajo en mostrar mucho pero la realidad del contenido es poco es una primera cosa que que uno puede decir segundo de alguna manera en otras palabras rodearse de la gente correcta y encontrar esa gente a veces no es fácil es todo una un perineje inicial en que cuando tú conoces a alguien o tienes una reunión de alguien que te pueda dar un tip siempre conseguiste dos contactos más acuérdate de Pablo Roberto Alberto cuando estuvimos en nuestro programa que nos enseñaban que cada que teníamos un contacto teníamos que salir con dos contactos más entonces iba expandiendo tu red de gente que conocía y la verdad que curiosamente después de un año de darse vuelta los nombres se empiezan a repetir entonces tú ya sabes que viste todo el circuito de la gente que es importante en el medio específico de la cual tú te mueves y eso también es importante porque cuando vas a armar tu equipo y vas a tener acercar acercar a gente que te va a ayudar a apretar esos botones que tú no sabes apretar sobre todo en la fase inicial es súper importante y bueno la verdad que la creatividad y la falta de vergüenza para poder ir al momento de ir al choque para levantar capital y estar y tener el cuero chancho para los que te rechacen varias veces pero bueno eso es la naturaleza de los que escogen estar en esto así que eso es lo que yo quizás podría agregar clarísimo contundente vamos con la segunda pregunta también común que también obviamente en base a su experiencia ahora ya no tanto pensando en otros emprendedores sino que un poco recomendaciones o cuáles serían a juicio ustedes las mejoras los cambios que ustedes propondrían hacer en materia de condiciones de entorno políticas públicas marco regulatorio instrumentos programas de apoyo se mencionaron varios en las presentaciones pero donde a partir de lo que ustedes han vivido se podría hacer mejor para las próximas generaciones de emprendedores lo cierto si se introdujeran algunos ajustes cuáles serían eso cuáles serían sus propuestas para las autoridades en esta materia en emprendimiento innovador en salud ¿quién se tira la piscina o partimos? yo puedo partir pero yo vuelvo con el mundo de la fundación entonces igual como que estoy un poco en otra vereda quizás que el resto porque en tema de la fundación en general o sea y creo que también les puede pasar a todos en general la falta de entendimiento de las organizaciones públicas en relación a la normativa existente por ejemplo a nosotros nos pasa que las fundaciones han tenido muchas reestructuraciones en las leyes de donación en general como se constituyen y dependiendo con quien uno habla es como la información que te dan entonces hay muy poca creo que es un trabajo que hay que hacer como que al final las personas que están encargadas de entidades públicas tengan mayor conocimiento respecto a cómo funcionan ciertas cosas obviamente a nosotros también nos pega el tema de la ley de donaciones estamos muy lejos de que las leyes de donaciones en Chile sean como buenas igual habrá una reforma a principio de año que fue como importante y en temas de 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 lo que hemos hecho con la fundación por ejemplo lo que nos ha costado mucho no sé cuál sería como el camino para llegar a las políticas públicas pero es súper difícil trabajar con organismos públicos como que también supongo que la validación para nosotros de considerar que las prótesis puedan competir con las prótesis de impresión 3D puedan competir con las prótesis de gancho no existe y simplemente se te cierra la puerta como oye pero eso no entra dentro de la misma categoría y entonces no trabajamos juntos y yo creo que también la falta de voluntad y espacios dentro de los organismos públicos para poder incluir otro tipo de proyectos en colaboración donde incluso ni siquiera se requieren se requiere que este organismo ponga plata sino que simplemente como la voluntad de poder conectar y articular dentro de la ciudadanía con las organizaciones entonces para mí es fundamental que siempre se pueda trabajar y así creo que se pueden mejorar las cosas el trabajar en conjunto tanto organismos públicos empresas privadas personas y organizaciones sociales creo que esa es la forma de que efectivamente vamos a poder lograr una sociedad mejor en general y poder hacer que las innovaciones lleguen a quienes tienen que llegar Perfecto A ver ¿sigo oyendo? Sí, claro Yo diría que bueno en verdad es algo que he visto que pasa en México no sé cómo se llama pero lo he visto pasar con amigos he visto que los reguladores tienen reuniones bien periódicamente con las CERN al menos desde mi parada eso sería algo súper súper útil porque obviamente uno como emprendedor ve todo este mundo de regulación más legal etcétera como súper lejano entonces en México hay estas instancias donde creo que de hecho un amigo mío va cada mes como fundador de su startup a hablar en esta conferencia con otras startups con los reguladores y ahí también para lograr transmitir ciertas innovaciones que quieren hacer que tal vez a nivel de regulación no se permitan y obviamente yo creo que todos de acá estamos de acuerdo que hay regulaciones que quizás a uno no le hace sentido y por lo mismo uno quiere proponer cambios pero no sabe cómo partir ¿no es cierto? O sea hoy en día si es que yo quiero que mi opinión se escuche no sabría hacia dónde ir y con quién hablar en tema de regulación entonces diría que sí falta un poquito más de eso en Chile como el conectar un poquito el puente entre el gobierno y las startups y también los fundadores de las startups y también quizás un paso más allá es ver cómo pueden trabajar las startups con el gobierno para ciertas cosas nosotros por ejemplo trabajamos 100% con Fonasa ¿no es cierto? hicimos una interacción etcétera pero claro fue por nuestra cuenta pero el resultado es que pacientes que tienen Fonasa pagan exactamente lo mismo con nosotros el copago que lo harían en un centro médico ¿no es cierto? que muchas veces también tienen lista de espera que también están en lugares donde tienen que tomar transporte público para llegar y nosotros lo hacemos a la casa sin costado domicilio y con Fonasa entonces para nosotros en un comienzo hubiese sido muy lógico apalancarnos un poquito de Fonasa o alguna parte del sector público de salud y hacerlo en conjunto pero claro no encontramos esa instancia y tuvimos que hacerlo por nuestra cuenta ingeniándonos la integración y yo creo que muchos de esos como choques digamos se pueden reducir cosa que beneficiaría a ambas partes excelente alberto alberto sí sí yo creo y que lo que estamos demostrando nosotros acá con en estas presentaciones es que existe todo el potencial de que Chile sea un polo de desarrollo de tecnologías en el área de ciencia de la salud para hacerlo bien bien amplio que incluye distintas cosas como más acceso a lo que está haciendo Ian o prótesis que son más accesibles que está haciendo Daniela o lo diagnóstico de Hernán o lo que estamos haciendo nosotros que es desarrollando un poco más tecnología más dura pero es decir que hay otros también otros ejemplos de desarrollo de droga es decir yo creo que está demostrado que Chile tiene todas las capacidades para hacer un polo de desarrollo yo creo que es bien importante ahí meterse por ejemplo en los temas más de cómo se puede apoyar y hay varias áreas que yo creo que se puede pensando como políticas públicas de fomentar de hacer esto más fácil y de colocar incentivos de que de que esto pueda florecer y traer los beneficios que que son múltiples para sociedad como en como en global tanto como para los pacientes por acceso como la formación de capital capital humano ahí por ejemplo un tema importante es ver cómo se pueden hacer ensayos clínicos de una manera fácil como Chile puede ser un 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 lugar atractivo para hacer ensayos clínicos otra área importante es cómo podemos incorporar inversionistas que 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 nosotros tenemos a los inversionistas chilenos pero pero ya al nivel en que nos encontramos tuvimos que también salir afuera porque aunque hay mucha intención yo creo que si se puede colocan incentivos para para gente que invierta de distintas distintas maneras también sería una manera bien interesante de darle más más tracción a todo lo que son desarrollo de empresas y también ver bien cómo se puede fomentar las interacciones con las universidades entendiendo que que se forma el capital humano que nosotros tenemos la capacidad también de seguir formando pero cómo cómo hacer estructuras que sean livianas y que no y que no coloquen muchos muchos problemas en empresas chicas como 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 estamos partiendo como nosotros entonces yo creo que que se puede colocar una como un objetivo de chile ser un polo de desarrollo de del área salud y empezar a ver y por supuesto que yo creo que todos nosotros estamos bien disponibles para dar sugerencias y ver áreas en que en que en cómo fomentar y hacer crecer esta área y colocar chile dentro del espectro mundial como un área de desarrollo reconocida excelente excelente bueno muchísimas gracias a ver estamos llegando ya próximo al horario de cierre del ah Daniela ¿sí? que hemos hablado como todas las cosas que hay que cambiar pero creo que quizás no todos los que están escuchando saben de que igual en Chile tenemos un ecosistema de emprendimiento súper potente tenemos Startup Chile que por ejemplo gente Silicon Valley es uno de los fondos que se vienen que vienen a postular y que se vienen a Chile para estar acá tenemos un montón de organizaciones que están apoyando Corfo igual tiene un montón de apoyos en temas de innovación hoy día también por ejemplo mujeres hay un montón de organizaciones que apoyan tanto en temas de dirección en temas de innovación y creo que igual me encanta que siempre se busque como cómo mejorar pero creo que también es súper importante como el ser consciente de dónde estamos parados desde Chile que por supuesto siempre se puede trabajar tenemos el potencial de ser un polo de innovación en salud pero creo que igual tenemos una ventaja respecto a otros países de Latinoamérica y también del mundo en general y creo que no nos podemos olvidar de eso también Absolutamente bueno yo creo que la innovación tiene que estar en todas las esferas no solamente en el mundo privado los emprendedores sino que también en la parte pública y obviamente se innova a partir de reconocer ¿no es cierto? la base el punto partida ¿verdad? no es no es fundacional sinceramente hoy me voy a atrever a intentar hacer alguna síntesis con lo difícil que es después de las tremendas presentaciones que ustedes han hecho y las reflexiones un poco para tal vez algunos puntos que varios han destacado y han reforzado primero en términos de los puntos claves para los emprendedores esta idea de el emprender es un viaje es un proceso una montaña rusa como varios de ustedes lo decían difícil para lo cual hay que enfrentarla con convicción con perseverancia con cuero chancho como decía Hernán clave según ustedes el estar abierto y preparado para un proceso que requiere iteración permanente iteración rápida y eso naturalmente se conecta con la necesidad de aprender y fracasar rápido y aprender a partir de ahí y también una actitud como varios de ustedes destacaban de no tener temor a no saber no tener vergüenza a no saber y estar abierto a preguntar y por lo tanto a buscar respuestas en otros abiertamente eso parece que es un tema fundamental lo segundo es y usted también lo subrayaba mucho en distintas áreas la importancia de las redes y las redes no como algo fijo afuera sino que las redes que hay que construir de colaboración de conocer gente que se hace que se hace tanto a través de pares a través de mentores de advisors o de calle como decía Daniela esto es rápidamente generarse una red no es cierto como algo que tiene que estar en la agenda y en la cual hay que invertir tres muchos de ustedes también destacaban para todo esto es fundamental el apoyo del equipo y de rodearse del equipo correcto tanto a nivel profesional técnico de asesoría pero también en lo emocional poder tener el apoyo de los amigos la familia para darle endurance esta resistencia que necesariamente requiere este proceso cuatro yo diría varios de ustedes señalaron también el estar atento en particular a dos ámbitos de desafío en este camino uno los temas regulatorios y legales que son muchas veces fuentes de crisis o de rupturas de transparencia y donde muchas veces es necesario pedir el consejo de otros que han pasado por lo mismo el tema regulatorio legal y también esto que decía Alberto el tema de la adopción comercial o sea la prueba finalmente ya sea dentro de Chile o afuera y que eso requiere prepararse o sea no solamente la innovación no solamente el desarrollo tecnológico producto que puede ser muy destacado sino que ver finalmente cómo esto se aterriza y eso tiene que estar muy claro en la mira respecto de las propuestas en el entorno en materia política pública en materia de marco regulatorio y obviamente como decía Daniela a partir de lo que ya tenemos ¿no es cierto? y en la idea de justamente cada vez tener un escenario más favorable que facilite que multiplique los casos de emprendimiento innovador en salud varios de ustedes decían bueno uno un punto también crítico es cómo lograr sumar también dado que hablamos de salud a muchos organismos en el caso organismos públicos ¿no es cierto? para abrirse y para poder abrirse a la innovación a cambios y generar un puente para eso ahí hay una dificultad que varios de ustedes también coincidieron ¿cómo facilitar el escalamiento de soluciones cuando se ha visto cuando se comprueban los beneficios a nivel de algunas experiencias o piloto ¿cómo lograr que eso pueda ser adoptado y que estén las facilidades para escalar y para incorporar eso a mayor escala ¿no es cierto? en la salud pública por ejemplo ¿no? que tiene que ver también con aspectos legales de organización temas de compras públicas por ejemplo cómo abrir modalidades por ejemplo de prueba de testeo de pilotaje de compras experimentales etcétera también cómo ustedes decían varios cómo hay que mejorar las condiciones para facilitar la colaboración público-privada así como también hay que competir también en algunos espacios generar condiciones para poder colaborar ¿no es cierto? en la búsqueda de mejores soluciones en esa línea también se plantea por ejemplo en este tema de las regulaciones cómo favorecer por ejemplo instancias de comunicación de contacto entre órganos reguladores y emprendedores para también generar un espacio donde es posible presentar nuevas formas de hacer regulaciones que sean más efectivas ¿no es cierto? más eficientes y aprender de eso esto también requiere mejorar el ecosistema mejorar facilitar las redes la construcción de puentes entre distintos actores muchos de ustedes hablaban de en este camino hay que interactuar ¿no es cierto? trabajar con muchas contrapartes ¿no es cierto? y eso digamos se podría facilitar de manera que no sea también de costo solamente del emprendedor otra área que varios de ustedes también la 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 esbozaron es todavía sigue siendo difícil a pesar de que hemos avanzado sigue siendo relativamente difícil levantar capital en Chile ¿no es cierto? si bien ustedes varios de ustedes lo han logrado en parte a través de su experiencia muestran que probablemente en algunos casos es más fácil hacerlo en el exterior que en Chile y eso hace necesario probablemente mejorar un poco los incentivos para que se desarrolle de manera más sustantiva la industria ¿no es cierto? de capital de riesgo asociado a innovación en Chile si bien hemos avanzado todavía nos queda un camino importante y ese pareciera que sigue siendo una de las restricciones relevantes y todo eso pensando como decía Alberto en cómo hacemos de Chile ¿no es cierto? un polo de innovación en soluciones innovadoras en salud pero que no solamente sea un polo para atender las necesidades muy importantes ¿no es cierto? de la población en temas de salud acá en Chile sino que también que el país se pueda proyectar ¿no es cierto? como un proveedor y como un referente en materia de innovación en salud a nivel mundial y eso los casos de ustedes claramente muestran que eso es posible que eso está en desarrollo y con resultados bastante impactantes pero que necesitamos seguir trabajando juntos y organizar cerrar filas ¿no es cierto? y generar una visión compartida y una agenda más larga ¿no es cierto? para empujar esta aspiración país y que podamos finalmente ser reconocidos ¿no es cierto? como un actor relevante a nivel mundial aportando soluciones de frontera ¿no es cierto? de impacto ¿no es cierto? que ayuden a cambiar la salud y a cambiar la vida de las personas lo podemos hacer somos capaces lo hemos visto y ustedes son un claro ejemplo de eso pero necesitamos organizarnos para que esto sea alcance una mayor masa crítica ¿no es cierto? y sea claramente un proyecto de país bueno ya claramente llegando al término del webinar solo nos resta bueno esperar que para todos haya sido muy estas presentaciones muy útiles e inspiradoras este es un ciclo de diálogos inspiradores esperamos haber cumplido este objetivo queremos agradecer a nuestros tremendos invitados invitados por sus testimonios y además por su generosidad de compartir su experiencia felicitarlo por su iniciativa junto con Anil a todos ustedes que nos acompañaron esta mañana también agradecerles su presencia su interés también a nuestro socio Grunental que nos apoyó en la producción de este evento para la plataforma y recordarles a todos los que quieran volver a ver este capítulo o a quienes no lo pudieron hacer que este va a estar editado y disponible en el canal youtube de ProSalud Chile en los próximos días y también una tanda comercial rápida dejarlos muy cordialmente invitados para el próximo capítulo de este ciclo de diálogos inspiradores en salud que vamos a tener el próximo 9 de agosto en este mismo canal y en esta misma hora donde vamos a compartir con dos líderes de centros de salud prestadores de salud sus experiencias en materia de innovación pero desde la perspectiva de centros de salud que nos interesa también ir completando esta mirada así que muy invitados todos y nuevamente muchas gracias a todos muchas gracias y hasta la próxima chao muchas gracias que estén muy bien adiós chao gracias gracias